Bienvenidos. Finalizando esta unidad, ustedes estarán en incapacidad de sugerir los tipos de contenidos digitales que se requieren para poder transmitir información y generar inclusión en términos de paz, comprendiendo el público destinatario y seleccionando los medios de comunicación digital a utilizar de acuerdo con las temáticas de paz. Para hablar de la paz y de los procesos que se llevan a cabo para construirla, hay que tener en cuenta que debido a la gran carga emocional que conlleva para todas las personas involucradas, se debe cuidar el lenguaje con el que se abordan estas temáticas. A continuación, algunas recomendaciones. Conocer el tema antes de hacer una entrevista. Consultar más de una fuente. Hacer preguntas cortas. Tener en cuenta que las entrevistas a menores de edad deben tener un enfoque y tono particular. Respetar a los entrevistados. Dejar de lado los prejuicios. Informarse previamente acerca de las palabras que podrían ser ofensivas para quien se va a entrevistar. Existen diversas formas a través de las cuales se pueden usar los medios de comunicación para crear un entorno digital propicio para la paz. Algunos ejemplos ya existentes son. La ventana para la paz. Busca desarrollar un mercado virtual que reúna la oferta, la demanda y la promoción de proyectos empresariales de las personas en proceso de reintegración. Juventic. Forma competencias avanzadas en TIC para jóvenes asociados al conflicto y en condiciones de vulnerabilidad. Tomando en cuenta esta última tendencia, podemos seguir los siguientes pasos para aprovechar la tecnología en la construcción de paz. Hacer un buen uso del lenguaje para fortalecer la paz. Promover democracia y paz a través de la web. Sondear a través de las redes sociales para recibir propuestas en la construcción de paz. Hacer veduría de las redes sociales. Usar los medios de comunicación como el punto central de comunicación entre el Estado y la ciudadanía. Crear grupos de discusión en torno a temáticas del posconflicto. Participar y crear eventos enfocados en la construcción de paz. Fomentar la democracia desde las redes sociales, los chat, blog y demás plataformas informativas. Compartir normas de convivencia fuera y dentro de las redes. Fortalecer los trabajos colaborativos y colectivos. Socializar historias de vida y conflictos para crear conciencia en la comunidad o grupo. Ahora que ya saben esto, los invito a que sigan con el estudio de este módulo. Revisen el contenido del recurso y la guía del estudiante. Y realicen los ejercicios que encontrarán a continuación.